Este video que ha revolucionado las redes podría costarle caro a la médico que lo grabó. Y es que el caso ya está en manos de una comisión de ética y una destitución podría ser parte de la sanción que reciba la profesional de la salud. En ese sentido se expresó la ministra de salud que dijo, este tipo de conducta no puede pasar desapercibido, pues se violó los artículos que protegen a los pacientes. Ha habido una violación a la ley 4201 en uno de sus primeros articulados del derecho al secreto del paciente. En este momento hoy se encuentra un proceso de investigación legal de parte del Servicio Nacional de Salud, pero también estamos en conversaciones con el Colegio Médico Dominicano. La doctora, cuyo nombre no ha sido revelado, grabó pacientes de nacionalidad haitiana en cuidados intensivos en un centro de salud. Y esto, a juzgar por los actores de la salud, va en contra del protocolo de ética de un profesional. Que todos los médicos estamos obligados por la ética médica a respetar a los pacientes. Y que no podemos exponer a un paciente enfermo a la opinión pública. Todos sabemos que es una unidad de cuidado intensivo. Estas personalidades hablaron del tema tras participar en el panel en el marco del Día Mundial de la Salud. Donde explicaron la necesidad de trabajar en la calidad de la atención, los altos costos que tienen que pagar los pacientes y mejoras en los servicios.